Si les soy sincero, a mi no me gusta tocar fangames de Sonic.exe que no sean al 100% de terror y sin finales felices, principalmente porque me gusta que adapten a sus formas y colores el creepypasta, aunque decidí hacer una excepción por ahora, principalmente porque me atrajo la idea al saber que tiene finales alternativos, incluyendo el hecho de que el Spirit Software lo juegue cuando tenía la PC de cartón. Y si bien tampoco es que grabe el juego sin que se me trabe, haré lo posible por traerles este juego con la calidad necesaria, así que, empecemos de una vez con esta pendejada. Muy bien, otro fangame que trata de hacerte pensar que se te trago la computadora, que bien. Sinceramente eso de la estática ya está muy tomado por los pelos. Y así, damas y caballeros, empezaremos con este fantástico fangame que todos dicen es el mejor de Sonic.exe, cuando Bloody Collection y el Juan Mortime merecen ese título. Información de personajes sé, porque será. Justo dos personajes están bloqueados y sin decirnos su información, pero realmente... A mí me vale verga. La puta madre, justo tuve que cambiarle el idioma a ruso, si en inglés no entiendo mucho imagínense en ruso al rabastruca al rabasca verga... Un momento. ¿Un selector de niveles? ¿Por qué? ¿Acaso eso significa que el Michael Sonic.exe Jackson tendrá varaciones con cada decisión que tengamos al jugar? No lo sé pero esto me resulta interesante. Bueno, ya no perdamos más tiempo y empecemos con este juego de una vez. Para hacer atrocidades, un villano es necesario. Para un villano, un héroe se requiere. Pero si no hay ningún héroe, entonces tampoco hay un villano. ¿Qué es esto? ¿Mi tarea de filosofía o qué pedo? Luego del intro cliché de siempre, empezamos el juego con Amy mamadísimamente friendzoneada Rose, excepto su versión de boom, ella goza del fanserovis que esta nunca tendrá. Pero no seas tan culero conmigo, yo solo estaba paseando por acá ya que el pobre de Chao se perdió, espera un momento, ¿eres el marciano's meiden? ¿El marciano qué? No, no eres él, puede que seas franquito y esté subiendo video luego de tanto tiempo sin hacerlo. ¿Pero quién putas es franquito? Entonces ¿quién eres tú? Tu voz me suena muy parecida a la de ellos dos, a la de Reco, a la Red, a la de muchos otros que tienen tu misma voz, solo pregunto para resolver mis dudas. Puedes decirme Bandy, el furro favorito de nadie, o también puedes llamarme Arthur, como gustes, la verdad me da un poco lo mismo. Arthur. Es un nombre algo raro de escuchar. En fin, Arthur, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás manejándome? En resumen, hay un demonio que te quiere meter la ve... Hay un demonio que quiere profanar tu alma para así asesinarte, debido a que si sobreviven lo van a derrotar, Tails, Knuckles y Robotnikan sobrevivido a su ataque, pero de no estar yo acá puede que Krim, tú y Sari se mueran de formas brutales. En ese caso agarraré la cajita de vida extra, pero tengo una última pregunta, ¿quién es el demonio? Al menos pudiste ver cómo es para así evitarlo si me lo encuentro. Solo puedo decirte que se trata de un copiacuerpos, o un cambiaformas que puede que haya poseído accidentalmente a propósito a Sonic, y por ende, tenga una ventaja que nosotros no tendremos de alguna manera conveniente. Voy a correr a todo gas entonces, Sonic necesitará de nuestra ayuda para así liberarlo lo más pronto que podamos. Es una buena idea, de no ser porque literalmente no tenemos todavía los medios para hacerlo desgraciadamente. No me cuidas tu vida crack. Este debe ser un largo camino hacia abajo, pero puedo conseguirlo de todos modos. Espera, espera, ¿cómo que Quick Time Events? ¿Me vieron cara de jugador profesional de juegos de ritmo o qué chingados? Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. A ver, a ver, a ver, a ver, digo el ciego sordo mudo sin tacto ni dedos que sabía que podía hacer cosas de este estilo sin respirar porque tampoco tenía pulmones. Bueno, eso sí que estuvo cerca. Jaja, sabía que jugar Ninja Gaiden 3 iba a servir de algo. Y la perra seguía y seguía. Por supuesto, olvide que este weón del guarda bosques guarda sus llaves en el pino más alejado del bosque. Creo que tardaremos un poco en encontrar dicha llave que está hasta la loma del ojete, aunque confío en que vos serás de gran ayuda para encontrarla. Te advierto que el juego me está yendo a 40 FPS muy inestables, así que va a ser algo complicado, por no decir muy difícil que lo logré, pero haré lo posible por no tardar tanto. Finalmente encontré la llave pelotuda, hora de irnos a buscar a Sonic. Sí, claro. Aunque realmente espero que no te encuentre porque si no te llamabas pequeña. Eh, espera, ¿quién anda por acá? Me parece que ya está valiendo 10 kilos de ñoquis a la mantequilla. A su pichi madre, ten más cuidado Ami, podrías terminar lastimando a alguien. Oh, Sonic, lo lamento bastante, ¿acaso te lastimé? ¿Lastimarme? Ja, pero si yo soy Sonic después de todo. Parece que nunca has presumido. En fin, ¿te gusta cómo me veo con mi vestido y peinado nuevo? A chinga, he a nuevos, te ves mucho más guapa ahora. Encontré un nuevo e interesante lugar para explorar, ¿gustas venir conmigo? Claro, me encantaría hacerlo. Yo que tú ni siquiera lo seguiría, pero bueno, la desesperada acá sos vos. Por cuestiones de que el pelotudo no sabe grabar y cago el primer intento para salvar a Amy tuvo que rehacer todo de cero múltiples veces hasta que finalmente lo logró, sin saber que el selector de niveles podía ayudarlo a retomarlo donde se quedó, y se le olvidó grabar hasta que ya estaba en el lago, aquí un recuento rápido de muertes. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. Ok, escucha, ahora lo que debemos hacer es hacer un leve impulso por medio de saltos y un pequeño freno, luego de eso, un spin flash para así correr en la parte final, si funciona ya no te morirás. Más te vale, porque a este paso siento que terminaré en silla de ruedas por todas las veces que me he atacado por atrás. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera... Estoy empezando a pensar que elegiste un orden muy inadecuado de palabras, esperemos que Youtube mantenga la monetización de este vídeo. Sabes perfectamente que eso es algo imposible, así que mejor quédense quietos y déjenme acabar con mi presa de una vez antes de que pierda ese suculento sabor a miedo. Las bolas, esta vez no pendejo, sé que esta será la buena porque también debo salvar a Krim de tus manos weón, todos sabemos que esta vez los chicos y las chicas te van a dar. No, 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 espera ahí mi querida, tú sabes perfectamente que esto no lo hago con malas intenciones, todo estará bien, solo no tomes ese camino y confía en mi lugar de este pelotudo. Desearía hacerlo, pero es un igno... Pueden creer que por un momento si pensé que se me había trabado el computador, jajajaja que pendejo, en fin, prosigamos con la siguiente de las chicas que tenemos que salvar. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Estoy llorando, pero... Qué bueno que esté el festival, ya llego mucho sin venir, solo faltan un par de lucecitos y volar un poco más alto para seguir buscando a Chis e irnos a casa, me pregunto si ahí me habrá obtenido alguna pista sobre su posible ubicación. Lamento decirte que no encontró aquello, además de que también no sabría decirte al 100% que es lo que exactamente dónde podría estar, pero necesito sacarte de acá para salvarte el pellejo antes de que un impostor que se hace pasar por Sonic, así que si lo llegas a ver, no caigas en sus trucos. A pesar de que dijiste mal algunas de las palabras lo entendí, pero ¿por qué un monstruo se haría pasar por Sonic? Bueno, más bien, ¿quién es ese monstruo del que tanto me está hablando señor Dallas 1999? ¿Dallas 1900 qué? ¿O quizás es el youtuber Prophesix? Estoy en buenas manos entonces. Pero la weyay ni siquiera es un youtuber que haga contenido de Sonic el Edifo- ¡Esta perra está loca! Bueno, ya falta poquito para la siguiente cinemática, igualmente debo editar todo de forma que sea de un ritmo aceptable y no tan lento. ¿Es parece que debo ir a perseguir la lucecita? No vuelvas que ya casi te alcanzó. ¡Ya está loco, me voy a la mierda! Espera, esos son cuerpos muertos. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Para ponerlos en contexto, un perro mutante con tres pitos en los ojos y también rabia con cara de Sonic nos capturó y ahora tenemos que escapar estando atento de los latidos de la pequeña Cream. Yo solo quiero irme a mi casita y avisarle a mi madre guaja. Voy a empujar esta caja al acantilado de abajo, quizás el ruido traiga a la criatura en suficiente tiempo para que yo pueda encontrar una salida antes de que me atrate e intente hacerme algo. Puede que funcione, pero de no hacerlo aún te quedan cinco vidas jajaja, así que es probable que cientos de crimes anteriores hayan muerto antes de ti. Eso no es para nada reconfortante, señor furro. La verdad, las cosas como son. Creo que no me queda de otra que romper estos cristales. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. ¡Vamos a vivir! Jajaja, por primera vez no vamos muy mal. ¡Vamos a morir! Olvida lo que acabo de decir. Solo corre, corre más rápido. No puede ser, me acabo de atorar. Socorro, ayuda, ayuda. No puedo creer, ni modo me fregué, no lo aproveché, lo cagué. Bueno, tengo tres vidas más. Ya he sido asesinada muchas veces, así que esta vez debo lograrlo como sea hueaaaaa. Vamos, 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 vamos. ¡CRE EN TI, CARAJO! ¡CRE EN TI, TARADO! ¡Dale, dale, dale! Mantén el vuelo un momento más, sé que lo vas a lograr. Si se puede, si se puede, si se puede, mierdaaaaaa. ¿Qué pasa, pequeña conejita? ¿Acaso te has cansado tan rápido? Por favor, déjeme sola y no me haga nada. Soy el único que piensa que esto es algo perturbador si se le da un sentido no adecuado. ¡Vaya dato perturbador! Aliado detectado, mi directiva es protegerla, así que ándate a la concha de tu reputísima madre maldito fantasma maricón. ¡Eres uno de esos héroes! Lo fui una vez. Así termina esta primer parte, si desean una segunda parte de este vídeo eso lo decidiré. Si es que este tiene el suficiente éxito como para fiarme de que puedo seguir produciendo episodios, tal vez complete el juego con todos los finales posibles que pueda tener, aunque sé que será bastante complicado de lograr, pero lo valdrá, sin nada más que decir. Recuerden suscribirse, compartir el vídeo y darle like, estamos buscando alcanzar los 2000 suscriptores antes de finalizar el año, eso me ayudaría bastante a decir verdad, sin nada más que decir. Yo soy Banu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!